Argentina Decís, querés volver al país que recibió Perón, o sea, el de antes de Perón Sí, sí, claro, por supuesto La década infame, esa onda Va a ser lo que sólo nos conviene a nosotros A los principios del siglo XIX, sí Entiendo A los principios del siglo XIX Ahora entiendo Por las buenas Yo si tenía una Itaca, los mato O por las malas Tractorazo campo más ciudad Los enemigos del campo, de la ciudad, de la gente, de la civilización, de todos Quiero empezar suave Y advertir que vamos a generalizar Sabiendo que hay excepciones Que no hacen más que confirmar la regla Los vamos a desnudar Acá el caballero me está amenazando No los vamos a amenazar, los vamos a hacer mierda Se trató de un nuevo movimiento en el marco del golpe blando De una minoría hiper concentrada Hiciste viejo, amándote del gobierno Porque nunca trabajaste en el Estado Nunca, siempre del Estado le robaste Siempre Eso sí, acompañada por una comparsa de tíos Toms y tías Tomasas De diferentes poderes adquisitivos Y desórdenes mentales Varios ¿Vos crees que realmente insultándome vas a mejorar algo? ¡No! Y más allá de lo remanido, superficial y violento de los discursos Frente a la prensa mainstream, mercenaria La convocatoria fue 100% política y tenía nombres y apellidos Este tractorazo no fue otra cosa que un acto partidario De un sector de la mesa de enlace encabezada por el abusador y usurpador Luis Echeverri Ex ministro de Macri Muchos seguidores de Javier Milley y el sector más rancio de Juntos por el Cambio Macri, Larreta, Bullrich, Vidal En siguientes videos ampliaré Pero tractorazo Espionaje ilegal Evasión impositiva Contrabando Y corte suprema Hoy en Argentina Son sinónimos Son sinónimos Lejos de lo que buscaban en sus discursos El tractorazo del sábado 23 de abril Dejó bien en claro quienes son un palo para la democracia Y para el desarrollo del país En definitiva Una marcha dominada por criminales, evasores, fugadores, contrabandistas La derecha argenta Parásitos de una supuesta meritocracia Basada en la herencia, la explotación de los trabajadores La evasión impositiva y la fuga de capitales Hoy en Argentina, como siempre Un momento Pancho Ibáñez Todo tiene que ver con todo